Hola muy buenos días, espero se encuentren muy pero muy bien. En el vídeo de hoy les traigo un tutorial de cómo participar en el airdrop de CK Sync. Para los que no saben qué es un airdrop, es una retribución económica, es un regalo que nos dan las blockchains cuando nosotros las utilizamos antes de que ellas saquen su propia moneda. Es decir, cuando nosotros las testeamos, hacemos transacciones en ellas antes de que ellas saquen su moneda y pues ya que todo el mundo la conozca. En este caso hay un proyecto que se llama CK Sync, que es muy parecido a lo que es Matic, también muy parecido a lo que es Arbitrum Optimist, que son proyectos de capa 2 de la red de Ethereum que permiten hacer transacciones en Ethereum con más velocidad y pagando menos comisión. Y este proyecto, aparte de ser similar al de Matic, ellos dicen que tiene una tecnología llamada CK o ZK, que es una tecnología que permite que las transacciones sean confidenciales y anónimas. Y si nos vamos a la parte de abajo, donde están los patrocinadores o los inversionistas, nos encontramos no solamente con patrocinadores tan buenos como Crypto.com, sino también vemos que la fundación de Ethereum hace parte de sus patrocinadores. Entonces, este es un buen proyecto, que quisiera yo participar en un airdrop. Recuerden que los airdrops no son 100% seguros, no hay completa seguridad de ganarlo, pero haciendo transacciones en estas redes y haciendo una serie de operaciones, podríamos nosotros estar dentro de los que califiquen para ese airdrop. Y los airdrops de estas monedas pueden ser de varios cientos, inclusive miles de dólares. Entonces, a continuación les voy a mostrar el paso a paso de cómo participar en ese airdrop. Lo primero que debemos hacer es tener una wallet de Metamask, y para ello vamos a crear una nueva. Yo les recomiendo que ustedes creen una nueva wallet, y que esa wallet la vayan a designar solamente para airdrops, no solamente para el de CK Sync, sino para otros airdrops que vamos a participar en el canal. Entonces, ustedes ingresan a metamask.io, les voy a dejar en la descripción del video el link, y le dan clic en Download, le dan clic en Download, y eligen para Chrome. ¿Listo? Y le dan clic en Instalar. Entonces, esto lo van a instalar en su navegador de Google Chrome, y les va a aparecer el simbolito en la parte de acá de arriba, y ustedes le van a dar unas palabras claves, esas palabras son la clave privada para acceder a su billetera. Ustedes deben anotarlas en un papel y guardarlas, para que ustedes no vayan a perder acceso a su billetera, si llegan a cambiar de computador o algo. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es tener su billetera de metamask. Una vez ustedes tengan creada su billetera en la metamask, también deben abrirla en la Trust Wallet, para así poder tener acceso a esa billetera, tanto en la metamask como en la Trust Wallet. Para eso, ustedes en la Trust Wallet deben ponerle abrir wallet ya existente, y poner las 12 palabras claves, que es como el acceso que ustedes tienen a su billetera. Cuando tengan la billetera abierta en ambas aplicaciones, tanto en Metamask como en la Trust Wallet, van a la página principal de CK Sync, que este es el link, igual todos los links van a estar en la descripción de este video, y van a ir donde dice Network, y donde dice CK Sync Lite. Eligen donde dice Wallet Portal, y les va a abrir ustedes este portal que están viendo en pantalla. Entonces, para conectar su wallet, van a abrir donde dice Wallet Connect, y también lo abren en su Trust Wallet, abren el Wallet Connect para que lo puedan homologar. Y pasamos a ver qué ocurre después. Una vez ustedes conecten la Wallet, les van a aparecer esta pantalla que están viendo, y lo que deben hacer es dar clic en Top App. Se les abrirá esta opción de transferir fondos de Ethereum a la red de CK Sync, ya sea mediante comprarlos con tarjeta de crédito, que no lo recomiendo, mediante tener Ethereum en el Exchange Bybit, y enviar el Ethereum desde este Exchange en la red de CK Sync, o utilizar uno de estos puentes. Yo elegiría utilizar uno de estos puentes, y utilizar este de acá abajo, que dice CK Sync, debido a que uno de los requerimientos para ganarse el airdrop de Arbitrum, fue utilizar los puentes nativos. Entonces, este puente es un nativo de la red de CK Sync, y es preferible enviarnos el Ethereum directamente desde este puente. Ustedes le dan clic al puente, y les va a cobrar una comisión. Esta comisión varía, y en este momento es de 3.53 dólares. Recuerden, lo que se va a pagar en airdrop son solamente comisiones, y el que desee participar en un airdrop sabe que no es nada seguro de recibir el airdrop, y también sabe que se debe pagar comisiones para hacer las transacciones. Entonces, esta es la comisión que me va a cobrar. Para ello, ustedes tienen que tener Ethereum en su cuenta o en su wallet de Metamax, y lo que vamos a hacer es este Ethereum transferirlo a la red de CK Sync. Simplemente va a seguir siendo Ethereum, pero de la red de CK Sync. Entonces, le vamos a poner 0.03 y le damos clic en Top Up. Y una vez dado clic en Top Up, se nos abre esta pantalla donde se va a tardar un tiempito para comenzar a transferir el Ethereum a la red de CK Sync. Como ven, ahí sigue transfiriéndose el Ethereum. Comienza a cargarse este circulito muestra que se está cargando. Esto es lo que nos muestra que el Ethereum se está transfiriendo a una Ledger 2, es decir, a una segunda capa. Y siempre se toma un tiempo para que se haga la transferencia. Entonces, es solamente cuestión de esperar. Una vez se hace el puente, le va a aparecer este mensaje que dice Deposit y ya nos aparece el dinero que transferimos a la red de CK Sync. Hay veces puede tardar un poco más, otras veces puede tardar un poco menos de tiempo, pero por lo general debe ser rápido, cuestión de minutos. Eso depende de la velocidad de la red que está en este momento. Una vez el puente es finalizado, les va a aparecer la cantidad de Ethereum que mandaron y les va a aparecer un chulito. Cuando les aparezca este chulito, significa que ustedes ya tienen disponible este Ethereum para utilizar en la red de CK Sync. Y cuando le aparezca doble chulito, tiene que aparecerle unos segundos, significa que ya ha sido verificada la transacción. Es decir, que ustedes ya pueden retirarlo de la red de CK Sync. Mientras no le aparezca doble chulito, ustedes no pueden retirar porque la transacción no ha sido confirmada. Después de que ya tenemos los fondos en la red de CK Sync, lo que debemos hacer es activar nuestra cuenta. Y para eso nos vamos donde dice NFTs y le damos clic en Mint. Y allí ya nos da la oportunidad de autorizar tu Sync Account Activation. luego aprobamos el contrato en la billetera y le damos Sync Account Activation otra vez. Y listo. Ya tenemos nuestra cuenta activada en CK Sync. El siguiente paso para hacer es mintear un NFT. Entonces ya tenemos nuestros fondos en la red de CK Sync. Ya tenemos también nuestra cuenta activada y ahorita vamos a mintear un NFT. Para mintear el NFT debemos hacer lo siguiente. Lo primero que debemos tener es cualquier tipo de imagen en la computadora. Yo por lo menos tengo esta imagen que es el logo del canal y lo que deben hacer es tenerla ahí disponible para poder hacer un NFT de esta imagen y vamos a la página que se llama piñata.cloud En esta página recuerden el link está en la descripción del video. Se van a crear una cuenta completamente gratuita en esta parte. Una vez ya registrados en la plataforma les va a aparecer esta pantalla y lo único que deben hacer es dar clic en Add File elegir File y buscar en su ordenador la imagen que ustedes quieren. Una vez ustedes eligen la imagen que quieren poner como NFT le dan clic en Upload y les va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer este código y este código le van a dar clic en copiar vuelven nuevamente donde estamos en la parte de Mint NFT y lo pegan y lo pegan en esta zona de acá lo pegan y ahí ya le pueden dar clic en Mint NFT recuerden que este NFT tiene un valor de 20 centavos por mintiarlo y por activación de cuenta vale 1.88 dólares le doy clic en Mint NFT me llega a mí a la billetera llega la la aprobación de de esa transacción la pruebo y de una me aparece que el NFT quedó mintiado con esto hemos gastado aproximadamente unos 6 dólares y con esto ya somos estamos calificando para el airdrop es decir estamos ya más cerca de ganarnos un airdrop recuerden que no hay completamente la seguridad para ello pero estamos muy cerca y así debe quedar su NFT aquí tengo NFT token y este es el NFT que cree que es el NFT del canal del rincón cripto lo puedo transferir si yo quiero pero es muy importante que nosotros tengamos un NFT creado en esta red ¿por qué? porque cuando dan un airdrop buscan que las personas hayan hecho transacciones hayan creado NFTs hayan probado plataformas hayan usado el puente hayan transferido dinero en fin entonces este es nuestro NFT miren tan bonito como quedó y puede ser transferible a otra wallet de otra persona una vez finalizado lo que ya habíamos visto miren como queda tan bonito ustedes se van acá donde dice history y ven que ya hemos transferido fondos en el bridge de CKZIN hemos activado una cuenta y hemos mintiado un NFT estas tres transacciones son muy importantes para el airdrop algo importante para que no se vayan a asustar es que cuando vayan a la billetera de metamask ustedes ya no van a tener el dinero si va a parecer que ustedes tienen cero ethereum pero es porque la billetera de metamask está en la red de ethereum de miner sin embargo ustedes van aquí donde dice home y van a ver que tienen el ethereum pero en la red de CKZIN y aquí lo tienen habilitado obviamente tenemos menos de lo que comenzó por las comisiones que hemos pagado en las transacciones y en el minteo del NFT ahora el siguiente paso que debemos hacer es hacer trading en la red de CKZIN y para ello podemos utilizar este exchange llamado zigzag que es un exchange nativo en la red de CKZIN dándole clic en start podemos ir a tradear directamente en el exchange y lo único que debemos hacer es conectar nuestra wallet para participar en este exchange le damos clic en conectar wallet y ustedes se dan cuenta cuando la wallet está conectada porque les aparece aquí el número de su wallet estamos firmando un contrato de entrada al exchange y ya nos aparece conectada nuestra wallet entonces lo que debemos hacer en este exchange que es un exchange descentralizado podemos vender nuestro ethereum por usdc volverlo a comprar volverlo a vender volver a comprar pueden hacer lo que ustedes quieran es más pueden venderlo por usdc luego cambiar usdc por otra moneda estable luego volver a comprar ethereum la idea es que ustedes sumen transacciones en la red de ckc pero obviamente tengan cuidado porque cada transacción que ustedes van haciendo pues cobran una pequeña comisión que es la comisión del exchange entonces tener cuidado con las comisiones igual las comisiones en ckc son mucho más bajas que las comisiones en ethereum y que lo que pagamos por el bridge de ethereum entonces no va haber ningún problema pero la idea es que tengan en cuenta que todas esas comisiones les van cobrando dinero pero a la vez son oportunidades de ganarnos el airdrop ahora bien ya hemos hecho varias transacciones en la red de mynet de ckc que es la red real de esta plataforma ya hemos hecho bridge ya hemos hecho activación de la cuenta hemos mintiado nft hemos hecho algunos swap en los exchanges centralizados como es el zigzag por último lo que les recomiendo es ingresar al link que dice ecosistema de ckc y en ese link ustedes van a ver todos los proyectos que están en ckc ustedes pueden ingresar al que diga live on y pueden interactuar con ellos la idea es que ustedes interactúen paguen algunas comisiones las comisiones en esta red valen centavos de dólar entonces no significa que ustedes vayan a gastar mucho dinero pero si que hagan transacciones para que les queden registradas en la red de ckc y que esas transacciones se día y después olvidarse del proyecto sino que pueden hacer ustedes una transacción cada semana cada dos semanas pero que les queden transacciones continuas en cada uno de los meses porque eso puede ser un tema de elegibilidad por último lo que les quiero mostrar es que ckc tiene dos redes tiene la red era y la red light la que hemos trabajado es la red light que es la que está disponible en el momento sin embargo ustedes pueden ir haciendo seguimiento cada semana o cada cierto tiempo ingresando aquí a wall portal de la red de era y ustedes pueden ver cuando habilitan esta red para el uso de las personas en este momento no está habilitado por ejemplo si nos vamos a bridge y demás dice que esta red era solamente está abierta para desarrolladores para patrocinadores pero no está abierta todavía a las personas como nosotros entonces les recomiendo que ustedes sigan haciéndole seguimiento a esta red y una vez queden abiertas ustedes hacer lo mismo que hicieron con la red de light hacerla también con la de era enviar ethereum con el bridge y también usar las aplicaciones como estas que digan live era usar estas aplicaciones de era para que si les quede las transacciones les cuenten tanto en la red de live como en la red de era y así podemos estar nosotros aplicando para este airdrop recuerden no es 100% seguro que ganemos el airdrop con hacer esto sin embargo fueron algunos pasos similares que yo hice en el airdrop de arbitrum y lo logré ganar el cual lo entregan el día de mañana por eso les estoy compartiendo esto para que no se vayan a perder es algo que voy a hacer yo y les estaré compartiendo en el canal si logro ganármelo o no espero que les sirva este video y nos vemos en un siguiente video de airdrops chau